Ingentes fueron los daños ocasionados por la activación de varias quebradas en el centro poblado de Hichoca que afectaron terrenos de cultivo que fueron arrasados por las aguas, al igual que sus viviendas se debilitaron por las inundaciones, debido a las lluvias intensas que cayeron hace dos días atrás. Se refiere que son más de una decena de familias damnificadas y requieren el apoyo urgente ya que muchas de ellas pernoctan en la intemperie. Gracias por ver el video. No, 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 no. ¿Ha recibido apoyo del alcalde? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está durmiendo ahora usted? Vecina, señora. Con sus menores, en este caso, ¿su nieto? Ajá, nieto, vecina. Refirieron que luego de comunicarse con las autoridades y dar cuenta de los daños ocasionados, el alcalde de Guaraz con su equipo se constituyó a la zona para evaluar la afectación tomándose fotografías en el lugar. Sin embargo, la ayuda humanitaria no se da hasta la fecha. No, 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 no. No, no, no. ¿No tiene apoyo? ¿Sólo ha ido a visitar? No. ¿A la fotografía nomás? Sí. Acá yo creo que me estoy oponiendo para la señora, está durmiendo en mi casa, nomás le doy el apoyo. El alcalde de Guaraz vino, le vamos a apoyar, acá este, ¿cómo se llama? ¿O en el Ciencias Civil? En el Ciencias Civil vino, nada, nada de apoyo, no nos apoya. ¿Para qué? ¿O sea, no lo llegaron a visitar? A visitar, a mirar, a hacer río, nomás han venido. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos una cualquiera, como a mí, al menos me afecta esa parte de arriba, esa roya está bajando. Es queremos que nos apoyen con algo, con cemento, con lampa, todo, que nos apoyen. Yo le dije bien claro, lo pidieron ahí abajo, que nos apoyen con botas, así, para que nos apoyen. Ahora, para esta señora que yo quiero, es una vecina, como pasamos, como una hermana, queremos que la apoyen en el techo. Ahora no tiene para que comen, para que duermen. En mí nomás está durmiendo, no sé, el alcalde, ¿qué le parecerá? No, 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 no le apoya a la señora, así que no la visito. ¿Cómo está? ¿O qué te falta? Un plato de sopa, un plato de desayuno, no le dicen nada, señorita. Estamos hablando del mismo alcalde de este centro poblado. Por eso yo le digo que nos ayuda. Así lo mismo, a mí, el parte de mi casa, que me apoyen, por favor, con maquinaria, sacar más arriba, echar que dar el hormigón. Es que yo quiero que me apoyen. O sea, el alcalde de Guaraza ha ido, no ha llevado ni un clavo. Nada, ha ido, nada, ha querido venir nomás, nada, no le importa, creo, a nosotros, no nos toma por pelo, creo que, señor Eri. Ahora esa lluvia va a ser peor, entonces. Pero esta lluvia nos va a hacer peor. Y son dos veces que se salga, ¿no? Son dos veces, ya, por eso yo quiero que me ayuden. A dando, no podemos acudir ya, porque hoy día hemos venido así, conversando con la vecina, por eso hemos venido. Gracias. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando? O sea, la visita nuevamente del alcalde, o que les lleve ya el apoyo, porque él ha verificado. Ha visto, señorita, ha visto. Ha verificado los domicilios y también las vías. Yo, nosotros, que, el alcalde, él muy bien sabe, que yo no quiero que visita nomás. A la señora le dijeron, para que le dan ayuda. ¿Hasta cuándo, señorita? Ahora está en mí, durmiendo, comiendo, tomando desayuno. Yo por eso le digo, tiene hijos pequeños, nietos pequeños, que le ayudan, por favor. Eso es lo que queremos, señorita. Gracias, señorita, ya.